Bienvenidos a Lo Simple y Naval. Hoy tengo el placer de contar con el activista político y periodista Jenner Usuga. ¿Qué tal estás? Hola Alberto, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, las gracias a ti. Contar que eres cofundador de Reacción Revista Digital, un medio alternativo. Sí, Reacción Revista Digital es un medio alternativo que fundamos en medio del activismo a nivel internacional, precisamente para tratar de generar equilibrio en la información que se brinda a nuestros ciudadanos colombianos en el mundo y en Colombia mismo. Y bueno, el motivo por el que contacto contigo es para hablar del actual presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y saber un poco más acerca de él. Bueno, pero es que Gustavo Petro, Gustavo, hablar de Gustavo Petro podríamos pasar horas y horas y horas. No solamente es un fenómeno político en Colombia, sino yo creo que ahora latinoamericano y yo creo que va para ser un fenómeno y una figura mundial precisamente por las luchas que él encarna, que no son únicas y exclusivamente las luchas del equilibrio social dentro de nuestro país, sino que él también tiene en su espalda pues unas luchas a nivel internacional que son las luchas del cambio climático y demás. Entonces de Gustavo Petro pues podríamos hablar horas y horas, porque de Gustavo Petro hay mucho que decir, hay mucho que contar. La gente tiene mucho que conocer de él, de la maravillosa persona que es él como ser humano, del gran mandatario, del gran político, del gran estadista. Es una persona, digamos, muy completa. Bueno, pues la primera pregunta que te quiero hacer es para ganar unas elecciones tan importantes es muy complicado y qué ha hecho para que haya cosechado este éxito. Bueno, yo creo que eso es un proceso. Digamos que en los países, sobre todo como nosotros, Colombia, América Latina, pues la mayoría de las elecciones durante los años, la historia, lo podemos ver de esta manera, se han dado a través de procesos de corrupción, de procesos de gobernabilidad de grupos de derecha, sometiendo a los pueblos, maltratando a los pueblos, llevando al pueblo la ignorancia porque le han negado la educación, llevando al pueblo a la muerte a través que le han negado la salud, llevando al pueblo a morir de hambre porque la diferencia y la desigualdad entre los que tienen y los que no tienen es abismal. Yo creo que esto entonces se compone de un proceso donde la historia permite que una persona como Gustavo Petro aparezca, que una persona como él se forme, pero también pone un momento indicado en el que la población está cansada. Entonces yo creo que en este momento en Colombia ocurrió eso. Apareció una persona como él, que no aparecen siempre, que son personas que, lo hemos dicho en Colombia, aparecen cada 30 o 40 años, con esa visión del país que no les interesa lo económico para ellos, sino lo social para resolver los problemas sociales del país, pero eso se enlazó con un cansancio y una fatiga que el pueblo colombiano traía precisamente por todo el sometimiento del que venía siendo parte a temas de desigualdad, incluso del asesinato y demás, porque para nadie es un secreto que Colombia hoy es no solamente el tercer país más desigual del mundo, el primero de Latinoamérica después de Haití, sino que también es el país más peligroso para los defensores del medio ambiente, es el país más peligroso del mundo para los defensores, para los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Cuando todo esto se conjuga, ocurre esto, un cambio por primera vez en Colombia en más de 200 años de historia democrática de nuestro país. Entonces yo creo que esa es la razón por la que Gustavo Petros llega al poder, porque también llega después de un gobierno de ultra, todos los gobiernos han sido de derecha en Colombia, pero digamos que este último, el de Iván Duque, fue un gobierno que solo vino para robar, que no tuvo ningún trabajo social en el país, que no alcanzó ningún propósito de desarrollo en nuestro país, y entonces eso también ayuda a que personas como Gustavo Petro sea hoy el presidente de nuestro país. Gustavo Petro arranca mucho antes que eso, porque hay un libro que él escribió recientemente, precisamente ahorita en la campaña presidencial, y es un libro que habla sobre toda su vida, y yo creo que Gustavo Petro ha estado al menos mentalmente involucrado en cómo resolver los problemas del país desde mucho antes de Bogotá, siendo muy, muy joven, siendo un adolescente, él comienza desde el colegio a preocuparse por esos problemas sociales, porque precisamente lo afectaban a él también, y comienza a empezar a buscar soluciones mentales, y son soluciones, las soluciones que él trae hoy para el país no son soluciones que él pensó antier o antes de comenzar la campaña las escribió en un papel para decir, esto es lo que le vamos a proponer al país, a través de un equipo de trabajo que le ayude o no, las soluciones que él hoy ofrece al país son soluciones que él viene pensando desde su adolescencia, porque pues siempre nos han gobernado los mismos, desde que él era un adolescente, un pequeño, desde allá vienen los mismos gobernando, y eso es lo que le permite a él alimentar su discurso día tras día, ser concejal de un municipio de Colombia, luego, pues ustedes saben, él se vinculó a un grupo guerrillero del M-19, luego estuvo preso, estuvo preso, fue torturado en ese tiempo en que estuvo preso, luego sale de la cárcel, y cuando sale de la cárcel, pues entra a firmar ese proceso de paz que se dio entre el Estado y ese grupo guerrillero del M-19, proceso de paz del que sale nuestra Constitución actual, ese proceso de paz sale la Constitución de 1991, que es una Constitución que nos ofrece muchísimos derechos, que nos ofrece el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, que hace de Colombia un país laico también, y que respeta, aparte de la libertad de cultos, pues también la libertad de géneros y la libertad de expresión, que es muy importante para que un país como sociedad pueda desarrollarse. Luego, luego de esa Constitución, que fue construida mayoritariamente por personas que venían de ese grupo guerrillero del M-19, pues él pasa a ser representante a la Cámara de Colombia, por una de las regiones de nuestro país, luego él pasa a ser senador de la República, hace algunas campañas que pierde, una campaña de la alcaldía que fue un ensayo, creo que perdió, y luego él hace una campaña presidencial también, que era un ensayo, era medir cosas, a ver qué pasaba, y luego él llega a la alcaldía de Bogotá, y en esa alcaldía de Bogotá sale, digamos, el inicio de lo que hoy es su programa, que se llama Colombia Humana, su partido político, nuestro partido político, y cuando es alcalde de Bogotá, sale algo que se llama la Bogotá Humana, es hacer de Bogotá una ciudad más humana, y ahí él hace un trabajo muy, muy, muy grande, por la gente menos favorecida de esa ciudad. No sé si voy muy largo, me corta, porque la ciudad es muy larga y es muy bonita, entonces, luego sale de la alcaldía de Bogotá, yo lo conozco a él, yo tenía unos 22, 23 años cuando él era representante de la Cámara, y luego yo parto al Echilio, pero pues no éramos amigos, nos conocimos una vez de paso, pero se quedó el recuerdo de una fotografía, luego que él sale de la alcaldía de Bogotá, pues decide ser candidato a la presidencia de la República en el año 2016, ahí lanzas para candidatura a la presidencia, ahí yo que estaba desvinculado, hacía casi 10 años del activismo, porque yo tuve que abandonar el país, porque me iban a asesinar, y porque asesinaron gran parte de mi familia, y todo esto, los paramilitares del Estado, entonces cuando él decide ser candidato, yo digo, hay que ayudarle, y abro unas redes sociales mínimas, para informar al menos a mi familia, que él, que era una persona maravillosa, que yo conocí, iba a ser candidato a la presidencia, y luego pues comenzamos a tomar un poco de fuerza dentro de ese activismo internacional, ahí vuelvo y logro conocerlo, en alguna serie de eventos, a los que convocamos acá a nivel internacional, y él comienza a ser ya una defensa, y un discurso muchísimo más grande, con una alta madurez, con muchísimo más conocimiento del Estado, con la experiencia que traía encima, no solo de ser legislador, de crear leyes para el país, sino ahora de haber administrado, la principal ciudad de nuestro país, y yo creo que eso le dio mucha fuerza, tenemos incluso, pruebas, de que esa primera candidatura presidencial, del año 2018, pues la gana la derecha, pero tras una serie de actos de corrupción, que se han ido demostrando en el tiempo, y como él perdió, pues él pasa a ser senador de la República nuevamente, que es un derecho constitucional, y desde ahí sigue moviendo, él nunca paró, y nunca, siempre siguió trabajando, siempre siguió siendo nuestro candidato presidencial, pese a que no había elecciones, y eso entonces siguió montando, y montando en la gente, más el descontento por un gobierno, que asesinó, que permitió el asesinato de 1300 líderes sociales, mientras gobernó, que fue el de Iván Duque, un gobierno que no respetó los acuerdos de paz, entre el gobierno y las FARC, un gobierno que permitió el asesinato, de casi 500 firmantes de paz, de personas que firmaron en el año 2016, el acuerdo de paz, ese genera un descontento total, y eso hace que ahorita, ahorita, hace tres meses, dos meses, pues él venga de ganar las elecciones, para ser el presidente de la República de Colombia, cosa que nos tiene feliz, cosa que tiene a toda la gente, humilde del país, con muchísima esperanza, y que precisamente, eso fue lo que permitió, y usted lo acaba de ver, que en su posesión, asistieran más de 100 mil personas, a la plaza de Bolívar, una plaza pública en Bogotá, que se posesionara en medio, de esas 100 mil personas, abriendo con esto, las puertas a un gobierno, para el pueblo, y para el pueblo. Y claro, ¿cuáles son sus objetivos, como presidente, y el futuro, que crees que puede tener Colombia ahora? Bueno, mientras estábamos en campaña, digamos que había una amenaza grande, donde, una amenaza que generalizaba, un miedo profundo, en la sociedad colombiana, incluso en la comunidad internacional, y es el hecho de que, siempre hubo, las frases que, retumbaban en los oídos, diciendo, Gustavo Petro, es una persona, de izquierda extrema, es un guerrillero, si él gana, nos volveremos como Venezuela, si él gana, es Chávez, que va a gobernar, y Chávez ya está muerto, si él gana, es Castro, que va a gobernar, pero Castro ya está muerto, y ahí esa frase, que se inventó la derecha en Colombia, que se llama el Castro-Chavismo, eso no existe, porque ambos están muertos, pero ellos inventaron eso, para desprestigiar, precisamente, las propuestas sociales, que presentó el país, Gustavo Petro, ¿cuál es nuestra esperanza, con Gustavo Petro? Sabemos que, él no va a poder arreglar, los problemas del país, en cuatro años, de eso yo creo que, la gran mayoría, somos conscientes, pero, nosotros, tenemos la esperanza, de que él, por fin, va a atacar, el principal problema, que tiene nuestro país, que es la corrupción, hay dos problemas, muy graves en Colombia, que son como, la mamá y el papá, de todos los otros problemas, son, la corrupción, y que los ricos del país, no pagan impuestos, y que, y los ricos del país, no son, de nuestro país, no son, 30 millones de personas, somos un país, con 50 millones de personas, de esas 50 millones de personas, 10 millones, estamos en el Chile, desde hace 30, 40 años, comenzamos a salir del país, y, solamente, el 1% de la población, gana, más de 10 millones de pesos, en Colombia, que eso es el equivalente, a, 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 a 2.300, 2.400 euros, o sea, solo el 1% de la población, gana, un salario superior, a 2.400, a 2.500 euros, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, pues hay que comenzar a pagar impuestos, a partir de ahí, hay que comenzar a agravar, y, las más grandes fortunas, que, que, son alrededor de 4.000 familias solamente, porque él tiene ya, ya todos los datos, pues tendrán que pagar unos impuestos, muchísimo más altos, eh, sobre todo, eh, personas que nunca, han llegado casi a pagar impuestos, personas que, lo que han hecho en el país, es, eh, dar dineros para las campañas de otros candidatos a presidencia, o dar dineros para, campañas a, a congresistas, para Senado y Cámara, para que hagan leyes en favor de ellos, para que no paguen impuestos, ¿sí? Por ejemplo, rápidamente, yo escuché una entrevista en una emisión a las emisoras, tal vez la emisora más popular que, más escuchada que hay en Colombia, que se llama la W Radio, que por cierto es del grupo Prisa, un grupo español, ¿cierto? Eh, y así entrevistaron a, a, a un empresario, y él decía, no, yo estoy muy preocupado porque, eh, con los impuestos que van a, que van a poner ahorita, yo tendría que pagar al año 60 millones de dólares más de impuestos, entonces yo digo, sí, bueno, 60 millones de dólares es mucho, pero ¿cuánto puede facturar entonces este señor para que el gobierno, el nuevo gobierno diga, este señor debería pagar 60 millones de dólares? Él no va a pagar 60 millones de dólares porque factura un millón de dólares, si él va a pagar 60 millones de dólares porque está facturando, no sé, dos mil, tres mil, cuatro mil millones de dólares, ¿sí? Entonces, eh, en Colombia, la evasión no ha sido castigada, en Colombia, eh, los empresarios no pagan, eh, los impuestos, eh, que deberían de pagar, y lo poco que se paga, se lo han robado los políticos, y, digamos que los empresarios, y esa parte de lo que se llama en Colombia la alta sociedad, pues, lo ha permitido porque a la vez esos políticos permiten que ellos no paguen impuestos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa después de ahí? ¿Pasa qué? Con esa plata que se roban los, los políticos, y con esa plata que dejan de pagar quienes tienen, que pagar impuestos, pues, eh, eh, a falta de esos dineros, no se puede dar educación, no se puede ofrecer salud al país, un, un, un país donde se habla de los pasillos de la muerte, porque una persona, eh, allí tiene, eh, una enfermedad, determinada enfermedad, va al médico, eh, ese médico le dice que tiene que ver un especialista, y para conseguir una cita con ese especialista, tarda seis, ocho, diez meses, muchas veces un año, y, y que muchas veces, muchas veces, las citas, para un especialista, no están sido aprobadas cuando el paciente ya está muerto, eso ha ocurrido en Colombia, y yo los invito a ustedes, a la comunidad internacional, a que lo investiguen, para que sepan que estas palabras, que Jenner Usoga está diciendo acá, son reales, porque precisamente, esa ha sido parte de mi lucha como activista internacional, que la gente no se eduque, que la gente no se eduque, que la gente no se eduque, porque no hay una educación pública universal para todos y para todas, que la gente no pueda emprender, porque no hay una banca pública que pueda financiarles, que pueda apoyarles, y que la banca privada, pues, realmente, solo se sirve para los privados, porque somos un país donde el sistema bancario es terrible, es pésimo, usted tiene una tarjeta bancaria, y usted tiene que pagar, cada vez que la introducen en el distribuidor automático, para usted, mirar su saldo, o sea, para reclamar, diez euros, o veinte euros, si usted la introduce cuatro veces al día, cuatro veces tiene que pagar tres dólares en Colombia, o sea, es terrible, es terrible, el sistema bancario se aprovecha, entonces, ante ese sistema bancario, pues, dígame usted, ¿qué persona podría tener un emprendimiento, para poder salir adelante? Si no hay, si no hay salud, pues, nuestros jóvenes no se van a educar bien, porque, al estar enfermos, al no estar correctamente, su cuerpo no funcionar correctamente, pues, no pueden concentrarse, la falta de alimento impide esa concentración, de los pocos que pueden estudiar, porque no son la mayoría, porque el sistema de educación no lo ha permitido, pues, esos pocos, cuando salen, se encuentran con un sistema bancario, que no les permite obtener algún emprendimiento, y se encuentran a la vez, con un sistema empresarial, que les dice a esos jóvenes que acaban de salir de una universidad, que en Colombia son el once, doce por ciento, de los que comienzan, de toda la gente que entra, a las personas que entran a la escuela, solamente el doce por ciento, terminan la universidad, y les dice, para ustedes acceder al mercado laboral, tienen que tener tres, cuatro, cinco años de experiencia, y son jóvenes que acabaron de salir, es como no tienen experiencia, todo es, es el propósito, entonces les dicen, como usted no tiene experiencia, usted va a desarrollar su carrera en mi empresa, pero en lugar de ganar, en un salario mínimo en Colombia, son doscientos cincuenta dólares, doscientos cincuenta dólares, en vez de ganar, quinientos, setecientos, ochocientos, o mil dólares, que incluso eso sería nada, sería mal pago, es usted va a ganar un salario mínimo, doscientos cincuenta dólares, o trescientos dólares, les terminan aprovechándose, de esos pocos, jóvenes que terminan la universidad, terminan aprovechándose, de sus conocimientos, tras el hecho, de que no tienen experiencia, por unas cantidades mínimas, ilusorias de dinero, entonces, lo que, lo que se busca ahora, con Gustavo Petro, es precisamente, darle la vuelta a todo eso, que los corruptos, pues, vayan a la cárcel, los que se roban la plata, que los que no pagan, pues, no sé si, no creo que vayan a ir a la cárcel, porque, no pagar, no da prisión, pero, si se les puede quitar sus bienes, si se les puede impedir hacer muchas cosas, para que paguen, ¿sí? Los que tienen muchísima tierra, porque en Colombia, el 1% de la población, tiene el 90% de la tierra, quienes tienen mucha tierra, y no la tengan produciendo, pues, entonces, van a tener que negociar con el Estado, o pagan impuestos altos, para seguir teniendo esa tierra, o la venden al Estado, para que el Estado, la pueda entregar a los campesinos, y los campesinos puedan producir alimentos, ¿sí? Entonces, el gobierno de Gustavo Petro, habla también, de una gran y necesaria reforma agraria, que además, está pactada, en los acuerdos de paz con las FARC, del año 2016, en su primer punto, que es la reforma rural integral, y precisamente, que habla, pues, de generar unos bancos de tierras, para entregarle a los campesinos sin tierra, de generarles condiciones, para que puedan sacar sus productos, por unas vías terciarias correctas, y ofrecerles un mercado correcto, y fortalecer una banca pública, que les permita, el acceso al crédito, para poder trabajar, ¿cierto? Entonces, básicamente, ese es, podríamos hablar horas y horas, de los programas de Gustavo Petro, pero eso es como que generalmente, en términos generales, lo que va a hacer de Colombia, en este gobierno, un buen inicio, y que sin duda, pues, tendremos que hacerlo bien, para que los próximos presidentes, tres, cuatro, cinco próximos presidentes, sean también progresistas, y puedan darle en continuidad, a ese proceso, que Gustavo Petro, está comenzando, en esta semana. ¿Y él cómo quiere trabajar también, las relaciones internacionales, con otros países? Bueno, pues, nosotros estuvimos ahí, en España, para tener un ejemplo, como cercano, y digo nosotros, porque yo acompañé, al presidente Gustavo Petro, en enero de este año, a España. Nosotros lanzamos la campaña, en Barcelona, la primera semana de enero, y el 10 de enero, estuvimos en Madrid. Cuando Gustavo Petro, estuvo en Madrid, el 10 de enero, y ustedes lo saben, porque la prensa, hizo mucho revuelo con eso, a Petro, se le recibió, casi como un jefe de estado, ya pese a que apenas, estaba comenzando su campaña. Yo lo acompañé, yo estuve con él. Entonces, yo creo que eso, ya habla bien de él. Eso ya, ya genera confianza, en la comunidad internacional. Luego, él hizo un segundo viaje, a España. Y en ese segundo viaje a España, se reunió, se reunió, creo que con unos 260 empresarios españoles. Empresarios que en su mayoría, tienen inversiones en Colombia. Y él se reunió con ellos, para explicarles, y para decirles, esta y esta es la forma, en que vamos a trabajar. Ustedes, invierten en nuestro país, les ayudan al crecimiento del país, generando empleo, pero, pues también hay que pagar los impuestos, que son los correctos, que no va a ser nada salido de la realidad, y vamos a mantener unas relaciones. Yo creo que lo que más necesita Colombia hoy, son unas buenas relaciones internacionales, pero unas relaciones internacionales, que más allá de tener o generar unos acuerdos bilaterales, para que económicamente nuestro país pueda crecer, también es unos acuerdos bilaterales, respaldados en los derechos humanos. Sí. Es que la comunidad internacional pueda reconocer, que los gobiernos anteriores, han ocasionado un genocidio en nuestro país, que han asesinado a nuestro pueblo, que han permitido el paramilitarismo, que han permitido el narcotráfico, porque Colombia no sería el país, el principal productor de cocaína en el mundo, y el principal exportador, si no hay unos acuerdos, entre los narcotraficantes y el Estado, o algunas partes del Estado. Entonces, que la comunidad internacional comience a reconocer que eso existió. Y una cosa más importante, dentro de esos acuerdos bilaterales, debe comenzar a reconocerse que hay un fenómeno migratorio colombiano, y que es grave ese fenómeno migratorio. Ahí en España, ustedes, Alberto, tienen en este momento ya casi cerca de un millón de colombianos. Y es un millón de colombianos que no están en España, precisamente porque el día que hoy viven allí, y se sienten en su casa, y están cómodos, y muchos, y han sido bien acogidos. España nos ha tratado bien, podemos decirlo así, pese a algunas cosas, nos han tratado bien. Pero la mayoría de esos colombianos, el día que salieron de su tierra, salieron porque el gobierno los expulsó, o porque los querían matar, y les tocó correr para salvar su vida, o porque querían estudiar, y no tenían cómo, y la única forma era venir acá a Europa, o a los Estados Unidos, o porque simple y sencillamente, no tenían que comer, no tenían de qué vivir en nuestro país. Entonces, si tenían una casita, hicieron una hipoteca, un préstamo, en esa casita recogieron entre cuatro o cinco los pasajes, para que el primero saliera, para que después trajera a los otros, y eso generó un fenómeno migratorio muy grande, que hoy nos tienen 10 millones de colombianos, y que ni Colombia, ni ningún Estado del mundo lo ha reconocido. Yo creo que eso tiene que reconocerse, y por eso nuestros acuerdos bilaterales en el futuro, pues tendrán que ser económicos, económicos que beneficien a ambas partes, que beneficien a ambos Estados, pero también unos acuerdos, que permitan generar un trato humano, para los colombianos que están en el exterior, en los países receptores de migración, pero también, que le permitan a los colombianos que estamos en el exterior, y que queramos regresar a nuestro país, pues también poder volver, en unas condiciones de seguridad, y de trabajo dignas, para que podamos ir a ayudar a fortalecer, y a reconstruir nuestro país. Entonces yo creo que, sobre eso se va a trabajar, y Gustavo Petro, pues ha nombrado canciller, a una persona, que está formando un equipo maravilloso, y que yo creo precisamente, que las cosas van a cambiar, creo que la confianza internacional, va a venir sobre nuestro país, el dólar que está altísimo, comenzó a bajar, comenzó a bajar, comenzó a bajar, y comienza a tomar un equilibrio, yo creo que el mundo, nos va a comenzar a ver con otros ojos, nosotros quienes estamos fuera, vamos a seguir contando nuestra historia, para que el mundo nos reconozca, con la verdad, con la justicia que debía hacerlo, y económicamente al futuro, nos vamos a beneficiar todos, los empresarios internacionales, que vayan a Colombia, buenas garantías, de seguridad y de inversión, para hacer sus inversiones allá, y los colombianos, que o querramos estar acá afuera, o que querramos volver, pues en garantías para todo el mundo. Y bueno, ya rematando la entrevista, ya se ha hablado del cambio climático, también sobre ello, ¿qué quiere trabajar Gustavo Petro? Bueno, Gustavo Petro, yo creo que hoy, uno de los principales líderes mundiales, en temas de, y hablo de líderes políticos, en el Estado, porque no vamos a compararlo tampoco, con los activistas, del cambio climático, pero yo creo que, Gustavo Petro comienza a ser figura, dentro de esos líderes, que van a luchar, por el tema, del cambio ambiental en el mundo, él siempre habla de eso, su gobierno, va a estar basado, en el respeto a la naturaleza, si bien va a estar basado, en el respeto por los derechos humanos, pues también es en el respeto a la naturaleza, ya hoy, por ejemplo, se presentó, ayer, perdón, se presentó, el proyecto de acto legislativo, en el Congreso de la República, para prohibir el fracking, en Colombia, no queremos ser, una economía extractivista, queremos ser, una economía que produce, pero no extractivista, no queremos ya ser, dependientes, del petróleo, y del carbón, yo creo que eso, ya comienza a hablar, muy bien de un gobierno, que realmente, va a defender, el medio ambiente, de un gobierno, que va a luchar, por el tema, del cambio climático, creo que, Gustavo Petro, va a ser importante, sus discursos, su conocimiento, va a ser muy importante, precisamente, en los acuerdos internacionales, que hay frente al tema, de cambio climático, hay una agenda, que es la agenda 2030, yo creo que él va a jugar, un papel importante, en esa agenda, a nivel mundial, creo que, el mundo, incluso hoy, los otros estados, le reconocen a él, más incluso, por esa lucha, porque él siempre, habla de ello, siempre que él está, por fuera, él habla de esa lucha, por el cambio climático, entonces, yo creo que, vamos para allá, creo que la reforma agraria, que se viene para nuestro país, es una reforma, también basada, precisamente, en todos los temas, de cambio climático, para que, en nuestros campos, en Colombia, pues, comiencen a producir, pero con respeto, por el medio ambiente, ¿cierto? Entonces, yo creo que, esta agenda, apenas va a comenzar, a desarrollarse, y creo que, en el momento, en que comience, a tomar fuerza, el mundo entero, va a conocer, de las capacidades, que tiene Gustavo Petro, precisamente, frente a este tema. Bueno, Jerez, no sé si quieres añadir, alguna cosilla más, si no, creo que, hemos hablado bastante, sobre la llegada, de Gustavo Petro, a la presidencia, de la República, de Colombia, más adelante, sí que me gustaría, hacer algún otro vídeo, para ver cómo va gestionando, y cómo va, lo que va sucediendo, y lo he dicho, muchas gracias, no sé si quieres añadir, alguna cosilla más. No, Alberto, yo lo primero que quiero, es agradecerte, por este espacio, me parece que, es importante, que el mundo comience, a poner sus ojos, en Colombia, de una forma seria, y creo que Gustavo Petro, y su gobierno, representan eso, la seriedad, que se requiere, para que el mundo lo mire, eso es lo primero, lo segundo, que yo quiero resaltar, o decir más bien, es que, debo enviar, un abrazo de solidaridad, a todos los colombianos, que están fuera del país, y que por cualquier razón, han tenido que dejar nuestro país, y decirles, que hoy hay un gobierno, que comienza a trabajar, para que puedan, se puedan generar las garantías, para que quienes puedan regresar, o quieran regresar, lo puedan hacer, pero también, en una serie de tratados, y acuerdos bilaterales, como lo dije ahorita, para que sean tratados, con humanidad, creo que eso es importante, y bueno, a todo el pueblo español, pues un abrazo, un agradecimiento importante, porque en el pueblo español, nosotros hemos encontrado, muchos amigos, tenemos muchos detractores, también, pero también hemos encontrado, una cantidad de amigos, que han sido muy generosos, con nosotros, que nos han recibido, yo acabo de hacer, un recorrido ahorita, en marzo, por toda España, recorrí toda España, en esta campaña, precisamente, llevando el discurso, del pacto histórico, llevando el discurso, de la Colombia humana, y llevando el programa, de gobierno de Gustavo Petro, los llevé por toda España, a todos los colombianos, tuve la oportunidad, de reunirme, con muchísimas personas españolas, y siempre fueron generosos, y solidarios con nosotros, y siempre apoyando, este cambio, entonces, para ustedes, pues que se interesan, en estos temas, muchísimas gracias, para quienes no se interesan, pues también, muchísimas gracias, esto hace parte del debate. Pues bueno, Jenner, muchísimas gracias, espero verte otra vez, y un abrazo. Claro que sí, estaremos en contacto, muchas gracias. Muchas gracias.